Hola chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo video en el canal Todo de Cine En este caso les traigo una nueva sección, este video estilo podcast Donde no van a ver tantos cortes en el video como tal Si no quiero explicar el episodio, explicar varios temas Así que si quieren saber si es que realmente Steve o Mark está loco Y todo esto fue falso, todo fue un sueño ¿Quién es Steve Popótamo? Hola ¿Quién se esconde detrás de la tercera personalidad? Quédense a que aquí se lo explico Ya todos sabemos de qué trata el episodio Creo que no hace falta resumirlo todo Si no vamos directo al grano con las cosas más importantes de este episodio Lo primero que tenemos es que al inicio de este episodio Podemos ver un montón de estatuas petrificadas Vendría a ser de todos los dioses que han encarcelado en piedra Entre ellos obviamente está el de Khonshu Por lo cual nos confirma que hay varios dioses que están encarcelados No solamente Khonshu, sino que hay varios Quiero que ustedes me dejen saber en los comentarios sus teorías Que dioses se pueden tratar La de Black Panther No digas mamadas Mary Jane No, la verdad, ya me fui muy... Ya me fui arriba, ¿no? Yo creo que eso ya podemos ir hablando luego Pero de momento esto es lo más importante Luego es de que Steven besa a esta chica Que bueno, pues la verdad que sí se vio un poco incómodo de momento No les voy a negar La verdad que sí se vio un poco extraño Pero obviamente, a ver, Steven y Mark tienen el mismo personaje El mismo NPC Entonces obviamente tampoco debe ser como que a la verga Se chingó a la esposa de Mark tampoco Luego de eso seguimos en que van a la tumba Donde está Alejandro Magno Que vendría a ser el anterior avatar de Amit Que ahí está la estatua de este personaje de Amit Se la saca Y luego, pues, aquí también pasa Es de que este pana, el Harrow Le confiesa de que Mark mató a su padre Cosa que no es verdad Porque luego esta tipa va a enfrentar a Mark Y le dice ¿Qué chuchas te pasa? ¿Por qué carajos le mataste a mi papá? Pues no, se trataba de que básicamente Mark Trajo al que mató al padre No con la intención de que lo matara Sino que les traicionó Mató también a Mark Según lo que él dice Es que le disparó Y pues obviamente está vivo Aquí yo tengo dos teorías Que me gustaría platicar La primera es de que Va a revivir como lo estamos viendo Ahora en la última escena Que eso ya lo vamos a platicar más adelante O es el momento en el que Konshu revive a Mark Para que se transforme en Moon Knight Para que sea su avatar básicamente Entonces hay varias teorías Acerca de todo esto Quiero que me la dejen en los comentarios Muy importante Y bueno, pues Le saca la estatua Muere Mark Le dispara el Harrow Dos tiros a lo choto Y se cae en el agua Y se muere O sea, así se nos pinta Luego de eso Pasa la escena más shockeante de todas Yo creo que a King no le impresionó Ver que todo esto fuera un sueño O sea, creo que al principio Todos dijimos Que verga Pero obviamente a ver Sabiendo que Que Moon Knight Es una serie de Marvel No se la van a jugar A que esto todo sea un sueño No se acaba en el episodio 4 Se acaba en el sexto Entonces obviamente Vemos que luego Mark sale Rescata a Steven Y vemos aquí La tercera Como Como un ataúd de faraón Donde antes estaba Steven Y ahora está otro personaje Básicamente Se rumorea que es La tercera personalidad En el anterior episodio Ya nos hicieron un guiño A que esta tercera personalidad existe Ya que en un momento Si no lo recuerdan ¿Acaso estás loco Steven? Yo Si tú eres el que no deja de matar Yo no hice nada de esto Tampoco yo Oye Si son muchos muertos para ti Mark Te sugiero que dejes de escuchar A ese buitre Deja de entrometerte Aparece Steven y Mark Diciéndose ¿Por qué lo mataste? ¿Qué te pasa? Y básicamente Ninguno de los dos fue Entonces obviamente ¿Quién va a ser? El hipopótano No, no Obviamente va a ser La tercera personalidad Que según el nombre Es Jake Loughley ¿Quién es Jake Loughley en los cómics? Jake Loughley Es un taxista Que utiliza esta profesión Para ser espía Para reunir información Si La verdad es que esto No creo que pase En Ahorita en la serie O sea No creo que vaya a ser un taxista O sea Ya vimos que Marvel hace muchos cambios Con los cómics Entonces obviamente Mark Si en los cómics Es un ¿Cómo se llama esto? Se me olvidó Es un Verga no Es sicario Es un Verde se me fue Un mercenario Y también Steven En los cómics Es un multimillonario O sea Nada que ver Obviamente En los cómics Ya les mencioné Que Jake Loughley Es un taxista Pero obviamente Aquí lo más probable Es de que sea un loco O sea Sea la personalidad Más despiadada De hecho Vi en una página Que Jake Es la personalidad Más tranquila Mark y Steven Son más locos Así que seguramente Aquí de un plot twist Y sea al revés Sea literalmente La personalidad Más loca De De las Tres personalidades Que hay Y bueno Pues la verdad Que también Una gran diferencia Que quiero recalcar Es que en los cómics Mark Steven Y Jake No es que sean Diferentes personalidades Son Diferentes nombres Que Este personaje Mark Utiliza Para hacer Sus trabajos Ya saben Es como Los típicos Agentes Encubiertos Que utilizan Distintos nombres Pues es lo mismo O sea Mark Se le conoce Como un sicario Steven como un millonario Y Jake Como un taxista No es que tiene Diferentes personalidades Pero me encantó Lo que hizo Marvel Al darle Un tono De múltiples Personalidades Que es lo que sabemos De momento A este personaje Es algo que me encanta Y creo que le atinaron Muchos se nos hace interesante Sobre todo La actuación De Oscar Isaac O sea Créanme que este personaje No pudiera ser igual De bien Si no fuera por este actor Porque tiene la talla Para interpretar Un personaje Así tal cual Como nos lo pinta Marvel La verdad que Actorazo Sinceramente Se ha vuelto De mis favoritos De la vida Ven la verdad Oscar Isaac Es un Emmy Y bueno pues Luego que pasa Aparece este hipopótamo Que este hipopótamo Es bueno Hipopótamo Hipopótamo Es conocido como De diosa griega No Es diosa egipcia Disculpen Se me cruzaron los cables Como vieron en el clip Esta diosa se llama Tueris Ya tuvimos un guiño En el primer episodio Como el clip Que les acabo de mostrar Muy interesante El guiño Me encantó Creo que lo hicieron Bastante bien Y bueno Como les comentaba Esta diosa Es la diosa Tueris Pues bueno La verdad Yo siento que más que nada Si es realidad No siento que sea La imaginación de Mark Y siento que esta diosa Tueris Viene a ayudar a Mark Y a Steven A revivir a Conshu Porque creo que ninguno De los dos sabe Cómo revivir A un dios Bueno un dios griego Dios griego Que tengo con los dioses griegos Con los dioses egipcios Seguramente este Esta pana Les ayude a revivir A Conshu Porque obviamente A ver Steven y Mark Sin La Sin Conshu Sin el avatar De Moon Knight Obviamente Pues mueren como ahorita El primer episodio Sin el personaje Porque obviamente Si tuvieran a Conshu Pues simplemente Se transformaba Se chingaba a todos Y fin de la serie Pero bueno Obviamente por el poder del guion Esto no fue así Y si la verdad Que es un episodio Super interesante Me encantó A ver Voy a teorizar Esta parte del podcast Lo quiero utilizar Para teorizar Ya explicamos todo Ahora quiero teorizar Miren Yo como les comenté Siento que este hipopótamo Este hipopótamo Tueris Va a ayudar a A Moncho Iba a decir A Mark Y a Steven A encontrar A Conshu Y seguramente En este momento En el que están Ay como lo encontramos Sale su tercera Personalidad Y le dicen Yo sé como Lo más probable Es que sea así Y que la diosa Tueris Les ayude Y liberen A Conshu Y luego bueno Al parecer Ya Harrow Tiene la Tiene la figura De Amid Por lo cual Ya se chingó Todo Lo más probable Es de que Amid regrese Y ahora Tienen que encargarse Otra vez De encerrar A Amid Yo siento que eso Va a ser lo que va a pasar No lo digo en un tono De hueva De que Que verga De que esto pase No Sino que me interesa Teorizar Ver que va a suceder Quiero que me dejen Sus teorías Que es lo que puede suceder En el siguiente episodio De Moon Knight En el quinto Y penúltimo Creo porque Nada más son seis Si no estoy mal Así que déjenme saber En los comentarios Que ustedes opinan Acerca de Moon Knight De que es lo que se nos viene La tercera personalidad Yo teorizo De que va a ser La más violenta De todas Y obviamente Es Jake Este panita Como se llama Dejenme verlo Jake Jake Solo ya No Tiene un nombre Más complejo Jake Loughly Yo creo que Jake Loughly Va a ser el personaje Que tenga el valor Para hacer lo que Se tiene que hacer O sea Va a ser la personalidad Con más huevos Que Así lo estoy leyendo Aquí en una página Que se llama Spoiler Time Les voy a dejar El link en la descripción Créditos a la página Así dice que Va a tener El valor De completar la misión Básicamente Yo siento que Va a ser así Va a tener los huevos De encerrar a la Dios Amid Y hacer lo que Se necesita hacer A ver Yo siento que Van a matar A la chica A la novia A la novia de Mark Yo siento que La van a matar Siento que Va a ser como Un sacrificio De la serie Lo más probable Es que sea así Ya que Bueno pues No es que sea Un personaje necesario Simplemente siento Que la van a matar Para dar un trasfondo Otra noticia Que se dio a conocer Es de que Moon Knight No va a formar Parte del universo De Marvel Obviamente Esta noticia Se malinterpretó Durísimo No es que No vaya a formar Parte del MCU Del UCM Sino es que Es una serie Que No es que Tiene que Llevarse a cabo Ahora mismo Con los Vengadores No es una serie Individual Por lo cual En un futuro Seguramente Los unan Con los Might and Sons Que son básicamente Como unos Vengadores Pero De artes místicas Donde está Doctor Strange Blade Que probablemente Se haga Esperemos que si Y bueno pues Yo creo que Lo van a llevar Por ahí El estreno Más cercano De Marvel Es Doctor Strange Debe haber alguna Mención a Moon Knight Puede que salga Puede que no Igualmente Aquí en Moon Knight Puede ser que Al final Vean que todo Se está yendo a la pinga Y aparezca Doctor Strange Y le diga Vente panita No, no creo que eso pase La verdad Yo creo que eso ya Es de hacernos arriba Pero seguramente El final El episodio final Debe ser super loco Debe pasar algo Maravilloso Debe pasar algo bueno No quiero hacer mis ilusiones De que aparezca Doctor Strange No Pero si quiero que pase algo bueno Yo me despido Creo que No quiero hacer tan largo El podcast Yo creo que me divertí mucho Comentando todo este tipo de cosas Muchas gracias Por ver este video Recuerden seguirme en Twitch Aquí en Youtube Todo de cine Y por si les interesa Warzone y Zombies Síganme en mi canal principal Estefron97 Nos vemos mi gente Cuídense mucho Chau